nombre el padre del hijo y del espíritu santo hermanos bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra hoy jueves 24 de febrero del año 2022 jueves de la séptima semana del tiempo ordinario el color litúrgico es blanco las lecturas corresponden al ciclo c y las oraciones de la misa de nuestro señor jesucristo sumo y eterno sacerdote la antífona de entrada tomada del salmo 109 versículo 4 nos dice juró el señor y no ha de retractarse tú eres sacerdote para siempre como melquisedec la primera lectura la tomamos de la carta de santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6 lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan sus riquezas se han corrompido la polilla se ha comido sus vestidos enmohecidos están su oro y su plata y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes los gritos de ellos han llegado hasta el oído del señor de los ejércitos han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer engordando como reces para el día de la matanza han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse palabra de dios esta óptica de santiago es una óptica muy similar a la de lucas el evangelista llama duramente a los ricos pero aquí si define en un término claro a qué rico se está refiriendo se está refiriendo no a los que tienen riqueza como tal sino que se está refiriendo a aquellos que su riqueza están poniendo su fe y están poniendo también el el no darles lo necesario ni lo justo a sus trabajadores ese es el tipo de rico que santiago está describiendo por eso dice por las desgracias que los esperan sus riquezas se han corrompido habla de los ricos que atesoran por atesorar pero no porque tengan una bendición en sus trabajadores perdón en sus trabajos o no es el hecho de que por tener un trabajo productivo una empresa productiva también hagan que sus trabajadores sean productivos y que sus trabajadores tengan sus recompensas de qué está hablando santiago a qué rico se está refiriendo aquellos que almacenan la polilla se ha comido sus vestidos qué significa los tienen ahí guardados no les dan uso sabemos que hay ricos que tienen una riqueza grande y a todo todo lo usa no dejan que nada se corrompa porque ellos saben que esa riqueza es para usarse no para guardarse en mohecido está su oro y su plata habla de almacenamiento habla de de tener cantidades pero también el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos clama contra ustedes habla de la injusticia habla de la explotación de la riqueza para el desvalido habla de aquella persona que vale su poder en en monetario o que vale su poder en economía contra aquel que es el desvalido o aquel que tiene poca economía ese es el rico que se está refiriendo Santiago y es el rico también que Lucas hace la referencia con relación a la riqueza la riqueza que nos caiga hermanos la riqueza que tengamos que tengamos hay que ponerla al servicio del hermano el señor se encargará de multiplicar esa riqueza si es cierto pero cada que multiplique esa riqueza multiplicaremos también a los hermanos a los que haya que hacerles llegar esa es la riqueza que realmente vale esa es la riqueza que hay que apoyar y es la riqueza que hay que fomentar del evangelio tenemos al evangelista Marcos capítulo 9 versículos del 41 al 50 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos todo aquel que le des a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo les aseguro que no se quedará sin recompensa al que sea ocasión de pecado para esa gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más vale que entres manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo al fuego que no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecado córtatelo pues más vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojados al lugar de castigo y si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga todos serán salados con fuego la sal es cosa buena pero si pierde su sabor con que se le volverá a dar tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros palabra del señor tres ideas tres momentos tres elementos básicos que Marcos manda en estos versículos primero todo aquel que le des a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo no quedará sin recompensa que hablábamos de la riqueza ahorita con Santiago dar lo que tenemos si tengo un vaso un vaso con agua para dárselo al que llega y me hace la referencia al Cristo hay que dárselo si llega con hambre proporcionarle alimento si llega con una necesidad tratar en la medida que uno tenga de salir al encuentro del hermano para saciar esa necesidad yo les aseguro dice que no quedarán sin recompensa Santiago hablaba de riqueza pero que pasa cuando la riqueza la pongo al servicio del hermano puedo tener dos problemas el primero es que la riqueza se me multiplique porque es la recompensa que estoy teniendo y la segunda el segundo problema que pueda tener es como distribuir esa riqueza pero para eso está Dios Dios se encargará de poner los medios y las personas adecuadas para esa labor segunda idea que nos da Marcos en este lugar al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla más vale arrojarse al mal nos hace dos dos elementos muy interesantes acerca de la gente que es de Cristo primera nos dice que es gente sencilla que cree en hay que recordar en el mismo Marcos perdón en Mateo en el sermón de la montaña o el sermón del monte como dice dichoso los sencillos de corazón dichosos aquellos misericordios esas personas que creen en Cristo pero que también creen en el hermano que también creen en el prójimo porque así como arriba dice aquel que le des un vaso con agua aquel que le des tu tiempo aquel que le dediques ese ese acercarte a él ese también va a ser recompensado es gente sencilla gente que se acerca gente que dejen que se acerquen a él si alguien los daña los lastima o les cambia esa sencillez más vale que te arrojes al mal y por último habla de las cosas de las cosas que nos pueden arrojar a nosotros al mal que nos pueden sacar del reino de Dios si tu mano te es ocasión de pecado córtala si tu pie te es ocasión de pecado córtala y si tu ojo te es ocasión de pecado sácala que significa el pecado quitar la vista de Dios eso es lo que podemos considerar como pecado cuando yo pongo mis ojos mi corazón mis oídos mi atención en alguien que no sea Dios en ese momento estoy pecando porque estoy desviando mi atención y estoy poniendo todos mis sentidos en otro lugar por eso aquí dice si tu mano te es ocasión córtalo ¿qué significa? no es que vayas a hacer una acción física de cortarte la mano el pie o sacarte el ojo sino que significa que tienes que cortar esa relación que te está llevando que te está desviando de la mirada para con Dios te está alejando del evangelio te está alejando del hermano está haciendo que el mundo genere una corrupción en ti que esa otro en el que tú estás poniendo tu atención en el que estás poniendo tu mano en el que estás caminando hacia ese sentido que estás poniendo el pie o que estás mirando entonces eso tienes que cortar porque si es así más vale que entres incompleto que dice manco cojo y tuerto al reino de Dios es preferible entrar de esa manera que irnos completos al lugar donde el gusano no muere donde el fuego es eterno y donde el castigo va a ser también eterno y por último que habla de la sal hay que recordar que la sal no nada más es aquel elemento que le da ese sabor a la comida sino que en los tiempos de Jesús la sal era importantísima de ahí viene la palabra salario se le pagaba con sal a mucha gente ¿por qué? porque la sal combinada con los alimentos no nada más es buen sabor sino es el conservar el alimento por eso aquí Jesús dice tengan sal en ustedes tengan ese conservarse en Dios ese conservarse en el amor de Dios porque si llegan a perder esa sal ¿quién les va a dar otra vez ese ese modo de conservarse ¿quién les va a dar otra vez esa sazón para el alimento? ¿quién los va a conservar dentro del amor de Dios si no es la misma sal que viene de Dios? dos elementos al final tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros si yo me acerco con el hermano a darle un vaso con agua tengo su paz si yo retiro lo que es ocasión de pecado me acerco al hermano y obtengo la paz si conservo la sencillez de la gente que cree en Cristo tengo la paz si dedico mi riqueza a beneficio del hermano tengo la paz de la oración de la oración colecta el día de hoy jueves 24 de febrero jueves de la séptima semana del tiempo ordinario el color litúrgico es blanco las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote Dios y Padre nuestro que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote concede al pueblo redimido con su sangre por la participación de este memorial experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu hijo el que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos nombre el Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga